Sí, lo dije con miedo porque tenía miedo a volver a errar el nombre. Eso es lo que vamos a hacer. La propuesta es la siguiente, mire, yo también estudié ingeniería acá en la Facultad de Ingeniería que queda acá en la provincia de Salta, que se llama UNSA, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver todo un proceso, más allá de que usted por ahí conozca o tenga un panorama del reglamento, lo que vamos a hacer es ver los criterios que son necesarios y suficientes para poder realizar un proyecto eléctrico. Con proyecto eléctrico se entiende lo que comúnmente la gente denomina planos, ¿no? De acuerdo al alcance que tiene esta norma, que como usted sabe tiene un alcance bastante importante, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de locales comerciales, estamos hablando de oficinas, estamos hablando, por ejemplo, de un local unitario que podría ser una carpintería, un depósito de sustancias no inflamables, y volcarlo, ¿no es cierto?, en un ejemplo para ir aplicando cada uno de los temas. Es decir, yo lo que quiero es que al final de la actividad usted llegue a realizar, porque esto tiene que ser una ida y vuelta, porque una exposición no le va a servir, ¿no? Porque si usted pretende escucharme solamente, más allá de que usted tenga un conocimiento, no le va a resultar útil, digamos. Yo le digo para que tenga en cuenta la inversión que está realizando, digamos, que sea provechosa en ese sentido. A mí lo que me interesa es que usted pueda, ¿me entiende?, dimensionar todas las partes de instalación, en este caso de una construcción de varias unidades funcionales, y puede realizar la documentación técnica, ¿me entiende?, nosotros le vamos a brindar en plataforma toda la herramienta necesaria para ello. Todos los encuentros online se graban y van a estar por número de clases y por fecha, es decir, hoy es 1, fecha 29 de agosto. Bien, cada encuentro va a tener una actividad que usted va a tener que realizar, o usted lo realice en función de un proyecto que tenga de arquitectura, donde se involucre en estas unidades funcionales, o bien, me lo pide, y yo le brindo a usted un plano de arquitectura de este tipo de construcción para que usted vaya aplicando cada uno de los temas que vamos viendo. Bien, ¿se entiende la idea? De esa manera yo lo voy a poder tutorizar, digamos, en ese sentido. Esto tiene que ser una especie de taller, digamos, aprender haciendo, pero aprender escuchando es muy raro. A mí me ha ido mal en la facultad, escuchando, digamos, únicamente. Así que es eso, básicamente, eso es a lo que se aspira en esta actividad. Bien, usted puede tomar dos clases a la semana, una a la semana, usted va acomodando sus horarios, de acuerdo a su actividad. Yo siempre voy a estar presente, más allá, y le pido disculpas de la desproligidad que tuvo Luciana. Le cuento, Luciana es una licenciada que trabaja con nosotros, ya se le parte de seguridad y lo que es redes sociales. Y vamos a estar y vamos a avanzar en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, me lo dice, no hay ningún problema, pero más o menos es... Ese... No hay mal entendido, no hay mal, porque íbamos a avanzar en todo eso. Tuve que extender, digamos, el compromiso y el curso de la gente que viene. Me pasó el link para usted y me dijo el otro muchacho que no sé qué pasó y algo que... Sí, yo le cuento que a mí me pasaron un link distinto. A mí me pasaron un link que nada que ver, digamos, yo estaba presente y no se conectaba a nadie. Entonces, esperé 10 minutos, después avisé que no hubo nadie, bueno, eso fue lo que pasó, digamos. Sí, yo esperaba incluso algún mensaje ese día a la tarde, como parecieron a ustedes, nos contábamos... Para interactuar, era un mensaje... Claro, sí... Un mensaje desde la hora de la clase, yo me conecté, o no sé, eran bien diferentes. Sí, a mí, como le dije recién, me pasaron un link distinto, pero bueno, solo desde ya le pido disculpas en ese sentido, ¿bien? Si estamos de acuerdo, usted me dice, ya arrancamos la actividad. Perfecto, cualquier cosa, me avisas, yo le cuento a quienes entran cursos de las actividades, yo tengo la costumbre de consultar si siguen vivos, digamos, en ese sentido. Si por ahí se perdió la colectividad, para no seguir hablando solo. Bien, perfecto, mire, vamos a ir al hueso, luego vamos a ver la cuestión formal, lo vamos a presentar ya a la clase que viene. Que le pido que, en ese sentido, que usted pida con antelación la clase, ¿no, don Diego? O sea, fíjelo ahora, no sé cuándo le irá a tomar la próxima, pero no lo avise sobre el pucho, por ahí Luciana se vuelve loca, y no puede llegar a concretar. Yo no quiero quedar más con usted, eso es lo que quiero decir. ¿Bien? Bueno, mire, sección 7. Puede ser. Por favor, siempre con Luciana, yo no coordino las clases, sino que a mí me avisen, yo tengo que estar nada más. ¿Bien? Yo siempre voy a estar a disposición, digamos, siempre y cuando ustedes coordinen. Vamos. Nosotros, cuando proyectamos y ejecutamos, digamos, cuando dimensionamos y proyectamos una instalación eléctrica, lo hacemos en nuestro país de acuerdo a reglamentos que se encuentran vigentes, ¿no? Estos reglamentos corresponden a el cuerpo normativo que dicta la Asociación Electrotecnica Argentina, ¿no? En el año 2006 se publicó un reglamento que se denomina AIA 93.64, parte 7, sección 771, que tiene los criterios, son criterios hasta allí para poder proyectar, ejecutar y verificar una instalación eléctrica. Son tres etapas fundamentales en cualquier obra de instalación eléctrica. Nosotros en este curso lo que vamos a hacer es decir, de todo lo que está escrito, solamente tener presentes los criterios que me sirven para poder encarar un proyecto eléctrico. Es decir, una planificación de una instalación eléctrica de acuerdo a el campo de aplicación o a la incumbencia que tiene esta norma. Es decir, ejecución no vamos a ver y verificación menos porque no es ámbito de esta capacitación. Pero el reglamento, esas 256 páginas, tiene allí prescripto criterios tanto para proyecto, ejecución y verificación. Lo hablo en términos generales, para eso hay cuerpos normativos también específicos, pero da como un punto a pie o enciende las balizas para esos temas. Hablando de proyecto, es decir, una obra de instalación eléctrica que no existe y que se va a planificar de antemano, tenemos que señalar que este reglamento tiene un campo, tiene un límite, tiene un alcance. Ese alcance está dado de la siguiente forma. Me sirve para proyectar instalaciones eléctricas en viviendas. Me sirve para proyectar instalaciones eléctricas en locales unitarios. Y me sirve para proyectar instalaciones eléctricas en oficinas. Ese es el campo de aplicación que tiene de forma específica este reglamento que está vigente desde el año 2006. Entendiendo un proyecto eléctrico como dos cuestiones. Una cuestión de cálculo y una cuestión de diseño. En el sentido de cálculo me refiero a que me sirve lo que está escrito allí en esas 256 páginas para poder dimensionar todas las partes de una instalación. ¿De dónde? Para una vivienda, para un local comercial, para una oficina, por ejemplo. Dimensionar, calcular la misma. Es decir, yo con ello puedo calcular cables, sección de conductores, diámetro de canalizaciones, protecciones contra sobrecorrientes, protecciones contra los choques eléctricos, un tablero eléctrico, sistema de puesta a tierra, por ejemplo. Que justamente es la secuencia o las distintas cuestiones que nosotros vamos a ver en este curso. ¿Bien? Y también cuestiones de diseño. Es decir, cómo se va a planificar, cómo se va a distribuir la energía eléctrica en cualquiera de esas unidades funcionales que usted está viendo. Perdón, que estoy mencionando aquí en la presentación. ¿Bien? Hay una cuestión. Estamos en el 2023. Es decir, este cuerpo normativo ya tiene sus casi 20 años, me parece. ¿No es cierto? Es decir, ha pasado un buen tiempo. Y por allí los criterios que están prescritos van a sonar un poco desactualizados. Es decir, el estado de la técnica en ese tiempo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, digamos, al estado de la técnica de la actualidad. ¿Sí? Para decir una cosa, capaz que en ese tiempo se utilizaba mucho lo que es las lámparas todavía incandescentes. Es decir, que con el transcurso del tiempo, ya hablando en el 2023, cuestión que ha dejado casi de lado esa cuestión. ¿Se entiende la idea? Con esto quiero decir que tal vez cuando uno vea el proceso de cálculo, es decir, para encarar el dimensionamiento de cada una de las partes, tenga que tomar valores que no se coinciden con la realidad. Por decir, una potencia de una lámpara de 150 watts, teniendo presente que tal vez en una vivienda no se pone más, creo yo, y con toda la furia, 12 watts de potencia por lámpara. Por decir algo, ¿no? Entonces uno dice, che, pero lo que me está señalando el reglamento no tiene nada que ver con lo que sucede ahora. Lo que nosotros no vamos a poder modificar el reglamento, guarda. Es decir, se va a trabajar puramente con lo que está escrito. ¿Cuándo se modifica? Por supuesto, por ejemplo, si la EA, yo entiendo que está en un proceso de actualización ahora en esta sección 771, cuando la ponga en vigencia recién tal vez se va a modificar el criterio. Cada vez que se actualiza un cuerpo normativo no es que se haga o se realice una interacción eléctrica de otra forma, no, no, interacción eléctrica que se viene haciendo igual hace muchísimos años, sino que los criterios, digamos, van cambiando. Pero bueno, hasta el momento no ha sucedido, pero sucede cuando, por ejemplo, aparece una autoridad de aplicación, guarda, tenga presente algo, las normas son cuerpos técnicos, digamos, son normas que fijan criterios o recomendaciones. Es decir, usted compra el librito de tapa azul y hasta allí solamente son recomendaciones, es decir, el uso o aplicación es de carácter voluntario. ¿por qué? porque la asociación electrónica argentina no tiene la entidad todavía de una autoridad de aplicación no es un organismo gubernamental es una asociación civil de profesionales del sector nada más por supuesto que tiene como dentro de sus misiones dictar reglamentos y ponerlo en vigencia no estoy desmereciendo hablando de una cuestión muy técnica digamos yo compro el libro y no es obligatorio yo como profesional utilizarlo ¿cuándo es obligatorio la aplicación de esos criterios? cuando me aparece una regulación ¿qué es una regulación? una disposición de carácter obligatorio por ejemplo en el ámbito laboral capaz que usted escuchó de una tal resolución 900 la superintendencia de riesgo del trabajo en el año 2015 mediante una resolución obliga a todos los empleadores a verificar si sus instalaciones son seguras justamente tiende a proteger al laboral más débil al trabajador pero lo hace a través de una resolución de una regulación es decir de una disposición de carácter obligatorio y dice que las verificaciones se realicen de acuerdo a lo que dice la EA entonces algo que es de carácter voluntario por una regulación es de carácter obligatorio es decir yo soy auditor yo soy auditor certificado por IR entonces tengo que ir estoy obligado a verificar la instalación de acuerdo a lo que me dice la EA ¿por qué? porque esta regulación me la vuelve obligatoria y ahí surge en el cierto la resolución 900 que por supuesto se ha hablado un montón que tiende justamente a verificar si las instalaciones son seguras o si reúnen los requisitos esenciales de seguridad ¿se entiende la idea? entonces las regulaciones también al ponerme a ponerme algo en carácter obligatorio también realiza modificaciones por ejemplo acá en la provincia cuando yo calculo instalaciones eléctricas más allá de lo que me dice la EA por decir algo de tantas cosas que la potencia unitaria de una boca de iluminación se considere 150 watts dice la 771 la disposición esta la regulación me dice no mire señora acá usted va a considerar que es 60 watts no pero la EA dice 150 usted hace lo que yo digo siempre las regulaciones están por encima de los cuerpos normativos guarda hay que tener presente eso ¿no? la norma no es una biblia guarda no hay que persignarse allí son recomendaciones son criterios que tal vez regulaciones se las pasan por encima y fijan otras cuestiones ¿no? va a pasar mucho esto sucede mucho acá en la provincia no se calcula tal cual como está en el reglamento pero bueno yo no voy a reanalizar el curso yo lo voy a hablar puramente como está en la norma y después usted deberá consultar a su colegio profesional o a la autoridad de aplicación en la municipalidad donde usted ejecute la tarea por ejemplo cuáles son los parámetros cuáles son las disposiciones que se han fijado para el cálculo al fin y al cabo después luego todo lo que usted estudia va acompañando eso y ya usted lo interpreta y va para adelante se entiende la idea la regulación de la que le estoy hablando aquí en la provincia se llama ley las leyes no tienen nombre ¿no? las leyes tienen número pero mediáticamente se le conoce ley de revisión de normas eléctricas que ha delegado una función a un colegio profesional y el colegio profesional allí han puesto dos cráneos que han dicho no voy a poner la potencia unitaria va a ser este valor este valor y así se calcula y listo estamos de acuerdo ¿bien? pero bueno hasta acá lo que vamos a hacer nosotros es tal cual como está la norma aunque a usted le parece extraño pero después usted va a tener que tener la tarea de consultar si o con estos valores o cambiamos ¿estamos de acuerdo? ¿de qué provincia es usted don? ¿sí? está acá de Chaco provincia de Chaco perfecto bueno otro participante más de resistencia bueno hablando de esa cuestión nosotros ahora diga 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 nosotros acá por lo menos en la provincia hace dos años porque recién se produjo una división de los colegios que antes eran todos están prolificados en la la después tanto se abrió digamos cada cosa que nos tiene perfecto bien acá en la provincia también está así dividido tenemos ingenieros arquitectos y técnicos pero pero la ley a los tres nos obliga a aplicar la norma y ha delegado funciones a arquitectos ingenieros para que se revisen la documentación técnica es decir yo elaboro el plano o el proyecto eléctrico pero no queda ahí la cosa sino que tengo que mandarlo al colegio profesional allí hay un cráneo que revisa si fue ejecutado de acuerdo a lo que prescribe el reglamento ¿me entiendes? y si está verificando la norma me lo aprueban y yo recién lo puedo ingresar como documentación en la municipalidad si no no va ¿me entiendes? por lo menos una parte que es el proyecto Diga la primera vez si se le ingresa al colegio a un izado porque lo único que hace en el izado no va a controlar digamos vos haces el primer ingreso del izado no se sabe los aportes como un cliente y una vez que vos tenés el izado ingresarás al plano a la municipalidad y ahí la municipalidad te va haciendo las correcciones que lo creen conveniente digamos donde el conocimiento de ellos una vez que está por todo trinco ellos envían a los reyes ya y ahí se terminaría y va a estar bien perfecto pero todos los caminos conducen a eso a la ahora siga siga pero eso en unos meses unos años digamos perfecto bueno estamos de acuerdo dicho esto tengo que hacer otra aclaración porque esto es así en el 2017 surge un nuevo reglamento la sección 770 capaz que usted la escuchó en agosto del 2017 la norma EA pone en vigencia un nuevo reglamento que tiene como ámbito de aplicación no todas las viviendas algunas veces cuando digo esto porque seguramente usted quiso entrar de lleno a esta capacitación a tratar lo que son el reglamento 771 pero hay que ser sincero en este sentido este curso es una combinación o el complemento de varios cuerpos normativos acá vamos a tratar tres reglamentos distintos en el año 2017 se pone en vigencia la sección 770 que tiene como ámbito de aplicación no todas las viviendas es decir a partir de ese momento todas las unidades funcionales es cierto que sean viviendas deben proyectarse ejecutarse y verificarse de acuerdo a esa sección esa sección que son 86 páginas es cierto ha marcado digamos un quiebre en ese sentido porque usted no podría calcular viviendas con la sección 771 ¿cómo es la mecánica? si nosotros tenemos en cuenta lo siguiente mire usted me dirá bueno ¿de qué me está hablando? bueno por ejemplo un edificio un edificio básicamente un edificio en altura si quiere está compuesto de varios niveles está compuesto de la siguiente forma normalmente el proyectista tiende en planta baja a colocar oficinas y locales comerciales por lo general y los pisos superiores tienden a ser viviendas ¿no es cierto? que por supuesto habrá una superficie que articula digamos o vincula cada una de estas unidades funcionales que se denomina uso común ¿sí? entonces ¿qué es lo que quiero decir? más allá de que vamos a hablar puramente de la sección 771 hay que tener presente lo siguiente las unidades funcionales que están destinadas a viviendas no se calculan con 771 como primera medida se calculan con sección 770 ¿sí? es decir si este es un departamento este es un departamento como primera medida sección 770 pero como le dije recién esta sección no es para todas las viviendas sino que se va a tener que verificar cuatro cuestiones muy importantes para recién utilizarla por decir algo que ya lo vamos a ver si si esa vivienda está destinada o proyectada o pensada para una persona con capacidades diferentes ya no se puede proyectar con la sección 770 y recién se van a utilizar los criterios de la sección 771 es decir siempre y cuando se verifiquen alcances ¿no es cierto? o cuestiones para aplicar determinados criterios se utiliza uno u otro reglamento es decir no quiero decir con esto que la sección 771 está derogada no 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 está allí aguardando que si por alguna razón usted no verifique ¿no es cierto? los criterios que se fijan para aplicar la sección 770 toma los criterios de la sección 771 para aplicar y proyectar esa medida funcional destinada a vivienda es decir por eso básicamente en esta capacitación nosotros vamos a ver sección 771 sección 770 y sección 701 ¿se entiende la idea? es bastante completo esta capacitación entonces como primera medida y antes de encarar este curso ¿no es cierto? de proyectos de un edificio de varias unidades funcionales de la construcción de varias unidades funcionales nosotros lo que vamos a hacer es tratar la sección 770 ¿sí? que no nos va a demandar más de cuatro clases y luego el resto es puro 771 ¿se entiende la idea? ¿estamos de acuerdo? muy bien bueno ¿puede ver la presentación? bien perfecto bueno mire acá vamos a hablar un poquito de los alcances y de ahí vamos y empezamos nosotros el proceso de cálculo ¿bien? ¿cómo es la mecánica? como primera medida vemos la cuestión de cálculo es decir de dimensionamiento de la parte de una instalación y luego la cuestión de diseño y de armado del proyecto eléctrico ¿bien? bien bueno sección 770 como le mencionaba recién una construcción de varias unidades funcionales seguramente tendrá involucrada este tipo de unidad es decir tendrá involucrada lo que son las viviendas unifamiliares un departamento un monoambiente ¿es cierto? que como le mencionaba en un principio se aplica para proyectarla la sección 770 este libro de tapas el que usted ve pero este reglamento no está diseñado para todas las viviendas ¿sí? si bien dice viviendas no es para todos sino que simultáneamente yo para poder aplicar este reglamento tengo que verificar otros criterios u otras exigencias por ejemplo que la corriente máxima sea de 63 amperes esto dice acá la tapa yo solamente estoy transcribiendo lo que dice la tapa de este reglamento ¿qué es lo que quiere señalar? nosotros nosotros cuando ejecutamos una instalación básicamente nos encontramos con una parte que en términos prácticos se denomina cometida yo tengo la red pública en baja tensión aérea o subterránea esta que va entre postes por ejemplo en la vereda yo me voy a empalmar ¿no es cierto? a esa red a través de un cable de un caño de bajada este cable se denomina línea de alimentación ya lo vamos a ver ¿no es cierto? encuentro sobre la línea municipal un gabinete que va a contener el medidor de energía aguas abajo y a no más de dos metros del medidor de energía encuentro ¿no es cierto? nuestro primer tablero eléctrico en nuestra en nuestra vivienda ese primer tablero eléctrico se denomina tablero eléctrico principal es una clasificación por la ubicación que tiene todos los tableros eléctricos sean tablero eléctrico principal tablero eléctrico seccional tablero eléctrico seccional general siempre tienen un dispositivo que actúa o que tiene como función ser la entrada o cabecera del mismo es decir llega el cable del medidor e ingresa al tablero principal y lo que encuentra es un dispositivo de entrada o cabecera es decir no llega y encuentra una barra distribuidora eso no se permite en ningún tablero si o si todos los tableros eléctricos tienen que tener un dispositivo que oficie de entrada o cabecera en este caso en el primer tablero eléctrico este que no está más de 2 metros del medidor de energía se pide que sea la entrada o cabecera una protección contra sobrecorrientes una protección contra sobrecorrientes en términos prácticos podemos decir una protección que funcione o trabaje ante sobrecargas y cortocircuitos ¿no es cierto? es decir en este ámbito se permite el uso de los interruptores termomagnéticos que es lo que quiero señalar con esto que en el primer tablero eléctrico no podría estar como entrada o cabecera un diferencial o un interruptor seccionador sí o sí debe ser una protección contra sobrecorrientes aquí voy con todo este introito que me dice el reglamento mira tiene que ser una vivienda pero también que justamente por cálculo no sea la corriente máxima de esa protección contra sobrecorrientes mayor a 63 amperes hay un parámetro que luego vamos a estudiar ¿no es cierto? que tienen los interruptores termomagnéticos que se conoce como corriente nominal en la calle le llaman calibre ¿no es cierto? que comercialmente usted sabe viene de 5 amperes 10 amperes 15 amperes 16 amperes 20 amperes esto se determina por cálculo no es brujería lo que pide la sección 770 es que más allá del cálculo este no sea mayor a 63 amperes si por cálculo en el primer tablero eléctrico le dio mayor a 63 amperes no es aplicable el reglamento ¿se entiende la idea? es decir se le terminó el campo entonces no me sirve la sección 770 con esto no quiero decir que no se proyecte la instalación para esa vivienda sino que habrá que utilizar otro cuerpo normativo aquí estoy haciendo referencia a la sección 771 fíjese como está expectante ¿no es cierto? de que usted no me verifique al menos uno de las cuatro cuestiones que se pide para poder ser aplicable ¿sí? algunos me preguntan Che pero ¿cuánto de correo? diga diga si veo que ahí le hice el corriente máximo de 63 amperes y en la en la en la en la en la cuando yo recomendaba cuando uno pasaba los 40 amperes está bien no nos estamos metiendo todavía en esa cuestión claro medianamente cuando ya tenés 25 30 a ver eso justamente era lo que iba a preguntar usted me dirá Che pero ¿cuál será la carga para que llegue a tener la protección un calibre de 63 amperes ¿no? bueno a ver ¿quién partamos de esto? ¿quién le marca la pauta a usted o a nosotros como profesionales cuál va a ser el tipo de alimentación o suministro que tendrá una instalación? ¿quién fija esa cuestión? es decir ¿quién le va a indicar si esto la bajada va a ser trifásica y si el medidor justamente va a ser un medidor y una caja un medidor trifásico ¿quién marca esa cuestión? lo marca la empresa prestadora de servicios ¿por qué? porque todo lo que he marcado en amarillo se llama cometida o instalación de suministro y es campo de aplicación de la empresa prestadora de servicios que lo hace en función de una norma que la EA 95-150 ¿sí? ellos nos van a decir bueno mira hasta cierta carga o hasta cierta potencia que demande tu instalación el suministro será monofásico y mayores a estas será trifásico por decir algo ya que me preguntan por ejemplo acá en la provincia tenemos una empresa prestadora de servicios que me dice che si la carga de tu instalación es menor a 5 kilowatts tu suministro es monofásico entonces seguramente en el tablero principal tendré como entrado cabecero una térmica bipolar que como mucho tendrá un calibre de 32 amperes ya vamos a ver esa cuestión pero si tu suministro es mayor a 5 perdón si tu carga o potencia que demanda la instalación es mayor a 5 kilowatts de cajón es trifásico y por supuesto a medida que vaya aumentando esa carga esta carga o sea la potencia que demanda mi instalación irá modificándose ¿no es cierto? el calibre o corriente nominal de la protección ¿si? para que tenga una idea usted me dirá che pero en que momento alcanzamos los 63 amperes bueno a mi me ha tocado proyectar una casa quinta o sea el tipo era dueño de 3 hectáreas ¿no es cierto? donde tenía no solo la vivienda sino que tenía piscina tenía un montón de cositas raras por ahí donde la suma total ¿no es cierto? era más o menos de 35 mil watts o sea la carga total y era una vivienda sino que era una vivienda bueno para un tipo que tenía un buen pasar económico entonces con 35 kilowatts yo llegué a determinar que la por cálculo que la térmica era tetrapolar porque ya era mayor a 5 kilos ¿no es cierto? ya sabía yo que el suministro iba a ser trifásico que para esa carga iba a instalar 63 amperes en el tablero principal o sea estaba ahí de dejar de aplicar la sección 770 pero estamos hablando de una construcción que tenía casi mil metros cuadrados cubiertos ¿cuánto tiene una vivienda común? ¿cuánto tiene una vivienda común? por ejemplo el departamento que yo alquilo no llega ni a los 60 metros 60 metros cuadrados tiene mi departamento y en el TPE hay una térmica de 20 amperes 25 amperes creo que he visto ¿me entienden? y pola es decir el alcance de la sección 770 es importante no hay que bajarle el precio ¿no? usted dice un documento flaco de 86 páginas no, no, no pero el alcance es bastante importante hay colegas que si le bajan el precio pensando que para vivienditas le van bajando el precio a la cuestión no, no, no guarda es vivienda sí pero también mira la corriente que tiene que tener 63 amperes en la cabecera es porque la carga es importante la carga es importante y usted me dirá ¿por qué? 63 no sé este número es lindo para jugar tómbola yo le cuento antes de estudiar en la facultad yo vendía tómbola o sea no sé cómo le llaman ahí en Chaco Lotería Nacional no sé que yo tenía una agencia y vendía vendía tómbola antes de estudiar este ¿por qué? porque 63 y no 80 por decir algo no sé si me ocurre porque bueno yo le cuento todos los productos que se comercializan en el país a ver las protecciones termomagnéticas no sé si usted vio tiene acá un sello de certificación de seguridad que es certificación eléctrica normalmente es esto así me salió feo pero es una S dentro de S dentro de S de la S de la S bien yo le cuento el Estado Nacional mediante una resolución recuerde que el Estado Nacional debe tutelar la seguridad eléctrica dentro de sus funciones es justamente velar que todo lo que se comercialice en nuestro país desde el punto de vista eléctrico sea seguro entonces el Estado Nacional a través de la Secretaría de Comercio Industria y Minería de la Nación obliga a todos los fabricantes de protecciones termomagnéticas a que si bien el producto es normalizado que lo haga ensayar por un tercero es decir que lo certifique justamente para verificar que sean seguros y le coloca este sello y le indica a la par el laboratorio o la entidad que realizó esa verificación y es obligatorio hasta 63 amperes es decir si usted compra una térmica de 125 amperes tal vez no tenga este sello porque pues ya el Estado no tutela digamos no les obliga es como opcional del fabricante hacerlo verificar o no el producto no significa que sea un producto trucho clandestino o que venga con esa onda ¿no? no no ¿se entiende la idea? por eso se eligió ese número nadie me pregunta pero capaz que está de mano pero ¿por qué no han puesto 80? digo yo 63 no me gusta mucho pero bueno es por eso ¿bien? pero hasta ahí la segunda cuestión es decir para aplicarla vivienda si tiene que ser vivienda la corriente máxima no 63 amperes para que tenga una idea mil metros cuadrados llegaría a 63 amperes normalmente las viviendas que hay en unidades funcionales en edificios cada vez son más chicas así que por seguro hasta ahí vamos verificando después hay una tercera cuestión que tiene que verificarse simultáneamente guarda que si al menos uno de las cuatro cuestiones no se verifica listo ya no se aplica la norma ¿no? y habrá que ir a buscar la sección 771 la tercera cuestión está relacionada a lo que técnicamente se conoce como influencias externas es un nombre bastante raro yo por ahí a mí yo que estudio mucho el reglamento me suena raro los nombres que se le ponen a determinados parámetros ¿no? influencia externa suena muy muy a francés digamos pero ¿qué significa? técnicamente influencia externa es la característica del contexto a donde usted va a montar esa instalación para que tenga una idea a ver yo tengo una vivienda en madera y tengo una vivienda en ladrillo usted la mira entonces o sea lo que se prima o sea lo que se observa a la ligera es el material de la construcción bueno es una influencia externa el material de la construcción es lo que se denomina una influencia externa justamente porque habla sobre la característica donde se va a montar la instalación ¿por qué? porque no es lo mismo ejecutar una instalación eléctrica en una vivienda de madera que en una vivienda ¿cuál es la diferencia? que la de madera tiene un material combustible y en función a esa característica la norma no le va a permitir colocar PVC por ejemplo igual usted va y ve todo PVC en la vivienda de madera no pero para si hay un semáforo hay un semáforo hay un reglamento que no permite ¿qué dice? coloque metal no pero en caño metálico ya no se usa ya nadie usa eso no nadie dijo eso que haya avanzado la técnica y aparezcan productos más dúctiles para trabajar sencillo liviano y demás no implica que lo otro no se use acá que va a marcar la pauta en la norma en el reglamento en función a qué a influencias externas en este caso el reglamento habla de dos influencias externas las influencias externas básicamente se identifican con dos letras y un número fíjese que dice BA2 y BD1 y usted me dirá qué es eso BA2 y BD1 y es lo siguiente BA2 es una influencia externa que hace referencia a la formación o al conocimiento que tiene el usuario asociado a los riesgos por el uso de la electricidad y le clasifica así BA2 a los niños es decir que el usuario de esas instalaciones involucra a niños evidentemente en una vivienda va a haber niños ¿sí? ¿dónde surge esto? surge de esta tabla mire en esta tabla que está en la sección 771 dice que las capacidades de las personas pueden ser 5 vea uno una persona normal sin formación en la parte eléctrica por ejemplo mi tía ella se dedica a hacer torta no caza una digamos no sabe si bien uno nace yo digo uno nace a ver nosotros eléctricistas cada vez que cuando nosotros nacemos sabemos algo no sé por qué pero yo lo presiento las personas comunes es decir que no tienen formación en la parte eléctrica saben que tocar un cable puede provocarle la muerte digamos o darle la corriente como dicen ellos hay un peligro en ese sentido pero no tienen formación no lo pueden manejar la norma le denomina vea uno vea dos clasifica de esta forma a los niños y vea tres a las personas con capacidades diferentes fíjense que la norma tiene como alcance vea dos hasta vea dos es decir que solamente se puede proyectar con sección siete setenta siempre y cuando haya una persona normal u ordinaria es decir una persona adulta sin formación en la parte eléctrica y niños como uno se da cuenta de esta cuestión bueno uno viene del proyecto de arquitectura y ve digamos la arquitectura si no tiene un baño como para personas con capacidad diferente y capaz de física uno ve más o menos la tipología que tiene la vivienda y dice bueno no está pensada para una persona con capacidad diferente ¿no es cierto? o bien interactúa con el cliente y el cliente tal vez te declara y te dice mira yo tengo una hija con síndrome de Down o hijo entonces ahí aparece el VA3 fíjese que VA3 se le denomina una persona con capacidad diferente pero si existe esa persona con capacidad diferente ya no es aplicable la norma porque la norma está pensada hasta VA2 ¿se entiende la idea? incluye VA1 VA2 nada más hasta ahí es el alcance que tiene entonces ¿qué hago? si me aparece un VA3 y bueno ahí aparece las de espada la 771 la 771 tiene los criterios para proyectar esta instalación eléctrica en vivienda cuando hay una persona con capacidad diferente entonces cuando nosotros proyectemos un edificio usted en realidad proyecta un edificio de unidades funcionales vamos a tener que considerar alguna vivienda un VA3 pues vamos a tener que convenir entre usted y yo que existe un VA3 para que apliquemos tanto el 770 y la 771 ¿se entiende la idea? no es solamente un edificio a mí me tocó por ejemplo hace poco hicieron un loteo donde en una manzana proyectaron viviendas y se ejecutaron viviendas tipo IPB y de la manzana del conjunto dejaron una donde tenía accesibilidad física yo veía que el baño tenía para que una persona consiga rueda ingrese entonces yo decía este 771 y este 770 no es necesario que sea un edificio puede ser digamos un conjunto de vivienda un loteo y aparezca allí en arquitectura nomás declarado el VA3 ¿va a cambiar mucho? sí cambia mucho porque ¿qué hace la influencia externa? le va a limitar la utilización perdón le va a limitar a usted la utilización y la forma de instalación de determinados materiales eso es una influencia externa porque tal vez si hay un VA3 no le permite usar el cable común y usted dirá ¿cuál el cable utiliza? bueno hay que ver qué dice el reglamento pero estoy seguro que el material que comúnmente nosotros utilizamos para hacer todo no se permite mire le doy otro caso no sé si en algún momento llegó llevó a su hija o hijo a un jardín de infantes un jardín de infantes tiene algo muy particular como cualquier establecimiento educacional que es la alta densidad ocupacional es decir hay muchas personas en por superficie ¿verdad? normalmente un colegio ¿cuánto tiene? mil alumnos 500 alumnos bueno fíjese que lo que prima es esta influencia externa no es el material de la construcción no es la alta densidad ocupacional y por esa razón que se denomina influencia externa el reglamento le va no le va a permitir la utilización del cable común no sé si conoce hay un cable que tiene sección de cobre aislamiento básico en PVC el más común digo común no de calidad sino que normalmente uno usa para todo ese conductor no se podría instalar en un establecimiento educacional ¿por qué? porque hay una influencia externa que no tiene nada que ver con el material de la construcción sino que es por la alta densidad ocupacional que dice mire señores guardatero a ese cable tráeme uno que no tire humo cada vez que se prenda fuego que es el denominado técnicamente de baja emisión de humos opacos comercialmente libre de halógenos ¿se entiende la idea? ahí entra en juego la influencia externa no me quiero ir del tema le cuento que la 771 es aplicable para establecimientos educacionales ya vamos a ver ese tema pero todo viene de la mano de como dije recién la influencia externa en este caso la vivienda es aplicable siempre y cuando hay un VA2 VA1 VA2 clasificación BD1 ¿qué es BD1? el reglamento denomina de esta forma a las condiciones de evacuación ante un siniestro es decir baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación es decir esto está en la sección 771 quiere decir que una vivienda normalmente se respeta a ver digo normalmente ¿sabes por qué? porque mi papá tuvo 16 hijos bueno no sé si es tan baja densidad ocupacional digamos pero bueno pero bravo era este y condiciones fáciles de evacuación digamos o sea no quiero generalizar todo como una familia tipo digamos hay que ver esa situación pero usted me dirá pero en qué momento se transforma en alta ¿no es cierto? en qué momento pasa algo de baja a alta no hay un tensiómetro yo le cuento yo me hago tomar la presión todos los días y el aparato mide y sabe cuando es alta y baja ¿no? digamos hay una referencia ¿cuál es la referencia? ¿de dónde la tomo? todos tratan de buscar esa referencia en el reglamento pero el reglamento no tiene la incumbencia de esa cuestión el reglamento marca pautas para instalaciones eléctricas seguras acá hay una cuestión es que ¿en qué momento se transforma algo de baja densidad ocupacional o hasta cuándo de baja densidad ocupacional para transformarse en alta ¿no? ¿qué piensa usted? claro no hay que pedirle ahí usted incurre en algo que yo le llamo brujería digamos está adivinando no está mal ¿no? pero ¿sabe qué? esa convención tiene que ser dada por alguien por alguna autoridad de aplicación no por la norma porque no hay que pedirle más a la norma digamos no hay que pedirle más cosas a la norma que no es su campo por ejemplo acá en un colegio profesional tenemos un colegio de ingenieros que marca una pauta dice bueno mira cuando haya 50 o más personas ya es alta por ejemplo es decir que usted deberá buscar la convención o por el colegio profesional algunos lo buscan por bomberos digamos acá en bomberos de la provincia marca 100 personas ya es alta densidad ocupacional dice ¿no es cierto? y hay que agarrarse de algún lado hay que apoyarse en algún sentido bueno yo lo hago a través del colegio profesional porque allí tiro el plano digamos para que me lo revisen ¿me entienden? entonces entonces su vivienda y entonces diga entonces esta cosa de influencia la tendría condicionada digamos a la zona donde se aplicaría digamos exactamente porque la norma no tiene o sea exactamente hay cosas que no es necesaria digamos como si tienen que proyectar un boliche bailable acá de Maduro que es alta densidad ocupacional digamos ¿no? ¿no es cierto? ¿cuánto entra en un boliche en un baile digamos no sé pero hay hay algunas veces hay que tener en claro bueno hay que consultar a una autoridad aplicacional la norma no le fija eso guarda no es su campo fijar esas cuestiones esas cuestiones su campo es decirme che cuál es el cable de la sección del conductor nada más ¿bien? Entonces ¿se entiende? la idea o sea una vivienda tipo ya creo que ya no hay que hablar de mucha vivienda tipo por eso digo mi viejo tuvo 16 hijos imagínense este normalmente sí la verdad que sí pero bueno volvamos y ahí sale digamos algo de referencia por lo menos apareció en la sección 4 digamos exacto 5 como que ya hay un poquito de mucho y 6 ya bueno volvemos a lo mismo me lo va a fijar puede entrar si si se iran digamos el VR en de ellos 4 cuánto están la mayor parte todos juntos exacto sí pero vuelvo a lo mismo esto lo marca alguna autoridad de aplicación pero haciéndolo más práctico normalmente esto se va a verificar es decir vamos a tener niños personas adultas sin formación en la parte eléctrica y pocas personas ocupando esa vivienda bien es decir se está verificando esta cuestión normalmente se verifica salvo honrosas excepciones pero normalmente se está verificando la cosa por último y con esto cierro la actividad simultáneamente también se tiene que verificar lo siguiente guarda que ahí no termina la cosa vamos con 3 pero falta no hay 3 sin 4 creo que el dicho señala que el valor de la corriente de cortocircuito en los bols de entrada del medidor no debe ser mayor a 10 kilómpicos allí estamos no hay un problema hay un problema existencial ¿por qué digo esto? porque el reglamento me pide que para yo aplicar verifique que la corriente presunta de cortocircuito los bols de entrada del medidor sea menor a 10 kilómpicos o 10.000 amperes a ver el medidor está comprendido o es parte de lo que se denomina cometida o instalación de suministro ¿no? este campo pertenece a la empresa prestadora del servicio ellos lo ejecutan lo diseñan ¿no es cierto? de acuerdo a un reglamento AIA 95-150 está pidiendo que yo verifique que en los bonos de entrada del medidor sea menor a 10 kilómpicos la corriente presunta de cortocircuito allí hay un problema primero ¿por qué? porque es un curso de proyecto o sea la obra no existe ¿me entiendes? o sea yo no podía medir algo que no está uy estamos con un primer problema bueno ¿pero cómo hago? bueno si el tramo le pertenece a la empresa prestadora del servicio anda al departamento de obra de la empresa eso es lo que sugiere ¿no es cierto? que te lo va a suministrar dice y yo más allá de esa cuestión digamos ideal le cuento que acá en Salta no lo hacen uno le pide a la empresa yo estoy en la ciudad que se mora que está 300 kilómetros al norte de la ciudad capital de Salta y ellos el mail lo mandan al departamento de obra en Salta capital y de ahí no se van a mandar a alguien no sé cómo es pero nunca te dan el valor primer problema es un valor que normalmente no se lo está brindando yo donde vi que sí se lo brinda y en forma online encima en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay una aplicación usted ingresa a la ubicación del inmueble le da el catastro nomás lo geolocalizan y te da el valor de la corriente de cortocircuito en ese punto ¿por qué? porque tiene o sea la empresa tiene un sistema allá no es cierto ¿cómo? ¿cómo? lo que pasa es que ahí es privada bueno acá en la provincia en Buenos Aires es privada hay privada acá también en la provincia de Salta el Estado por ahí se relajan y la cosa no se cumple claro entonces hay un problema no podía medir porque el oro no existe le pido a la empresa prestador de servicios y usted como bien me dice se relaje no lo cumple pero hay una solución hay un método simplificado que luego se ve que está en la misma sección donde yo puedo determinar en cualquier punto de la instalación cuál es el valor de la corriente presunta de cortocircuito hay un método simplificado nosotros lo vamos a ver en la planilla que hemos elaborado para eso pero la cuestión es la siguiente si ese valor es menor de 10 kA es aplicable a la sección 770 si no ahí aparece la norma de estudio de este curso ¿se entiende la idea? es decir va a ser la verificación simultánea de 4 cuestiones para poder aplicar la sección 770 si por alguna razón yo no puedo aplicarlo derecho a 770 ya no hay más análisis ¿ven? ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer a partir de la próxima clase? vamos a calcular una vivienda pero con 770 o sea yo voy a suponer que estas 4 cuestiones se verifican o sea tengo que convenir eso con usted ¿me entiende? para que yo le cuente cuáles son los criterios de la sección 770 ¿me entiende? y a la vez luego no voy a verificar algunos de estos para poder aplicar los criterios de 771 para que hagamos un contraste de ambas situaciones así para que usted conozca ambos criterios ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende la idea don Martín? ¿sí? Diego don Diego perdón Diego perdón le pido disculpas lo bauticé este eso bueno vamos a empezar ya a partir de la próxima clase le cuento que esto se ha grabado no sé si hay alguna duda o consulta si no nos vamos a estar viendo en la clase número 2 ¿bien? bueno bueno voy a esperar que si se puede llegar y hablar de la página vamos vamos a hacer esto mire le voy a mandar 770 para que veamos las primeras 4 clases con 770 terminamos y volvemos a 771 2 2 3 2 2 3